El puerto de Cádiz inicia un curso que será clave en el desarrollo de proyectos estratégicos y fundamentales. En el calendario de lo inmediato se encuentran cuestiones como el inicio del proyecto de integración puerto-ciudad, la electrificación de los muelles o la finalización del ramal ferroviario del Bajo de la Cabezuela. Precisamente en estos días la Universidad Meréndez Pelayo ha celebrado un curso al amparo de la organización RETE en la que se han abordado cuestiones como la integración del puerto-ciudad, la sostenibilidad o la electrificación de puertos como el de Cádiz. A estos asuntos y otros dedicamos nuestro programa y se lo contamos desde aquí, desde el muelle. Las obras del enlace ferroviario del Bajo de la Cabezuela cerrarán el verano con un avance fundamental. Después de varias semanas de intensa actividad, el proyecto ha logrado completar con éxito uno de sus más importantes hitos, el montaje de la plataforma central que discurre sobre la carretera K36 que conecta Puerto Real y Cádiz por el puente Carranza. Una operación muy comprometida que se ha realizado en distintas fases y en turnos de noche para causar las menores molestias posibles. Y es que el complejo desarrollo de colocación de los nuevos tableros requería ineludiblemente el corte de tráfico por esta vía mientras se llevaba a cabo su ejecución. De esta forma, en las últimas semanas se ha procedido en varias etapas a la colocación de los dos tramos de plataforma que atraviesan la carretera, maniobras que han requerido el empleo de dos enormes grúas para la instalación de las estructuras y levantar dos de los tres pilotes pendientes sobre los que descansan los nuevos tableros. Superada esta fase y mientras se continúa avanzando a buen ritmo en el montaje de la base y todos los elementos de la parte superior de la plataforma del viaducto, solo queda un último tramo de algo más de 60 metros para completar todo el ramal. O lo que es lo mismo, con el montaje de los dos tableros finales de 33 metros cada uno y el último pilote sobre los que se asentarán, se logrará conectar definitivamente con el extremo situado en el interior del astillero, una operación que sin embargo reviste mayor complejidad a las anteriores debido a los cables de alta tensión que discurren sobre el trazado del viaducto. Según fuentes consultadas por Honda Cádiz, este tendido eléctrico que da servicio a la capital deberá ser soterrado previamente en esta zona por dos motivos. Primero, para permitir la instalación de los nuevos tableros y posteriormente para no entorpecer el tránsito de los trenes que pasarán por encima de la plataforma. Con todo, cabe destacar la buena marcha de las obras y su nivel de ejecución que hacen prever su conclusión y entrada en servicio el próximo año. Una cuestión a la que la presidenta de la Autoridad Portuaria se refería semanas atrás. Bueno, como va a ir todo en paralelo, el tren ya se está adjudicando, o sea, se está haciendo. En octubre o noviembre creo que quieren tener lo que es la obra civil, ya han adjudicado o licitado lo que es el equipamiento que hay que poner después sobre las vías para que pueda pasar el tren. Pues será de octubre, pues a mediados del año que viene posiblemente estará. Un proyecto este de cabezuela que junto a la nueva conexión ferroviaria con la que también se contará en la nueva terminal de contenedores, permitirán dar un salto considerable al puerto de Cádiz en cuestiones de logística, competitividad y movilidad sostenible. Importante, cualquier empresa, cualquier distribuidor, cualquier almacenista, cualquier operador que esté mirando Cádiz de cara a entrar por Cádiz a Europa, África o al Brexit, vas a ver inmediatamente los tiempos en los que va a poder disponer al 100%, porque ahora estamos en una situación donde todos los contenedores, los que van por ferrocarril, llegan por camión a Jerez y en Jerez están saliendo uno o dos trenes diarios de contenedores. Por tanto, ya estamos quitando mucha combustión de los camiones, de las carreteras. Pero es que cuando tengamos estas dos infraestructuras, tanto Cabezuela como la nueva terminal, Cádiz va a ser uno de los puertos más sostenibles, porque no más bajarse del barco, van a poder tener la oportunidad de subir al tren. Y además, en una red, aunque todavía no estamos en la red básica europea, por distintas razones que estamos peleando, pero sí que estamos realmente, porque tenemos doble vía electrificada y además tenemos una autovía marítima con Canarias, de un barco de contenedores diario más el histórico de tres rutas a la semana de Transmediterránea. Por tanto, nuestra ruta con Canarias, que va a facilitar mucho que se puedan abrir en el futuro las rutas con puertos como Agadir o como Casablanca para meter mercancías desde Marruecos, pues sea mucho más fácil. O sea, que estamos en el punto de lanzamiento ya final de aquellas obras que nos van a permitir en dos años o dos años y medio, porque las obras ya saben que suelen ser a veces complicadas, de tener a disposición infraestructuras y transportes de última generación, que además vamos a tener en el futuro, se va a tener que desde la autoridad portuaria rentabilizar al máximo porque ya no podremos crecer más. Cabezuela está ya colmatada prácticamente, la nueva terminal es la que nos va a dar mucha potencia porque son 42 hectáreas que hay que llenar de contenedores o de otras mercancías y que eso nos va a permitir cada año crecer y crecer y crecer paulatinamente, pero que indudablemente nos van a poner en una magnífica posición como territorio logístico del sur de Europa, de Andalucía y de España. Tras décadas reclamando esta infraestructura, el empresariado gaditano y la comunidad portuaria confían en que con su entrada en servicio suponga un impulso fundamental a las potencialidades logísticas e intermodales de la Bahía de Cádiz. El puerto de Cádiz afronta un nuevo curso que será clave en el desarrollo de proyectos fundamentales. En el inmediato del calendario portuario y como una de las prioridades se sitúa el inicio de las tareas sobre el proyecto de integración Puerto-Ciudad, unos trabajos que para no afectar al desarrollo de la gran regata y las LGP, se ha decidido posponer al término de estos eventos náuticos y deportivos. En paralelo a los primeros pasos del proyecto de integración Puerto-Ciudad, en los próximos meses está previsto que se realicen notables avances en la implantación del programa de digitalización de las actividades portuarias CABEI o la instalación del primer sistema nacional de suministro eléctrico para cruceros. Precisamente sobre integración Puerto-Ciudad, implantación de sistemas de suministro y puertos inteligentes se ha debatido estos días en la Universidad Menéndez Pelayo. Unas jornadas que con el impulso de la Asociación para la colaboración entre puertos y ciudades RETE han aportado interesantes visiones sobre estos aspectos. Hablar de nuevas tecnologías y de ciudades y puertos inteligentes, algo que no es tan tangible, repito, como venir a hablar de proyectos urbanísticos o utilización de espacios portuarios comunes para las ciudades. Y finalizando algo que también repito cada vez que tengo la oportunidad de hablar de integración de puertos y ciudades porque he estado, como les decía, a ambos lados de la verja, del muelle, porque en Cádiz también, como en Santander, no es el puerto, es el muelle. Y entiendo que esto es de la integración de puertos y ciudades no debe haber vencedores ni vencidos. Siempre cuando se habla a nivel local o a nivel del territorio, el puerto va a ser, la ciudad va a ser. Bueno, a ver quién va a ganar aquí. El puerto ya está quitándole a la ciudad o la ciudad ya le está quitando al puerto. Y entonces empieza el debate social de los medios de comunicación y al final no se hace nada, se para todo. Y al cabo de los años, cuando ya es irremediable, hay que hacerlo. Y el tiempo que se ha perdido no se recupera porque el tiempo que se pierde en la ejecución de infraestructuras no se recupera. Una sociedad no recupera el tiempo que se pierde en ejecutar infraestructuras necesarias e imprescindibles para el crecimiento y el desarrollo de una sociedad. Por eso, repito, no debe haber vencedores ni vencidos. Tenemos que superar ese complejo de quien cede pierde porque existe el equilibrio en el que tanto ciudad como el puerto ganan y la tecnología es un buen ejemplo de ello. Colaborar significa esfuerzo compartido, poner el énfasis en el apoyo y la ayuda mutua desde la aceptación y el respeto a uno mismo y a la otra parte. También, y termino, no podemos olvidar que los procesos de integración para que sean reales y efectivos no pueden ser solo urbanísticos, sino que deben ser culturales, sociales, tecnológicos, ambientales, globales, en definitiva. Y en este sentido, la inteligencia artificial y las posibilidades que plantean las tecnologías digitales pueden ser la clave para el éxito de muchos procesos y que en estos momentos tenemos que ejecutar paralelamente a otros retos que tienen los puertos y las ciudades en su conjunto. No podemos esperar a terminar uno para empezar con este reto de hacer ciudades y puertos inteligentes o ciudades portuarias inteligentes. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con los puertos inteligentes y sostenibles, hacer como un poco ese puente entre ambos, presentarles este documento que fue escrito hace varios años sobre ciertos principios con respecto a cómo manejar esa infraestructura a través de la tecnología y a la vez hacer como una reflexión de cómo estamos viendo ese tema en el marco del proyecto que estoy actualmente trabajando. Entonces, bueno, empezando por definir esa ciudad inteligente y sostenible, no existe como una definición exacta de lo que es una ciudad inteligente y sostenible. Creo que es importante destacar este primer punto con respecto a eso. Esto, esa definición, y se relaciona bastante con lo que estaba diciendo mi predecesora antes, es esa reflexión sobre el entorno local, definir lo que es sostenible en un entorno local. Ese punto es muy importante y por eso, de cierta manera, es que vamos a decir que no hay una definición única, pero vamos a presentarles esta que viene del grupo de enfoque de la Organización Internacional de las Telecomunicaciones sobre ciudades sostenibles e Inteligentes. Es una ciudad innovadora que aprovecha esas tecnologías de la información para mejorar calidad de vida, eficiencia del funcionamiento, servicios urbanos, competitividad. Me voy a parar aquí un momento para hablar de dos términos que me parecen importantes que tienen que ver con ciudad innovadora. Es decir, intrínseco esa idea de decir, la ciudad tiene que estar en capacidades sobre la base de la tecnología, innovar, de sus capacidades innovar, buscar soluciones a ese contexto local. El otro punto es que, y es algo que repetimos mucho desde la UNTA, es la tecnología no es por la tecnología. Hay una reflexión de fondo desde el punto de vista de apalancar una mejora sobre la base de la tecnología y me parece que es importante destacar esto también. Por otra parte, la parte sostenible, que tiene que ver con responder al mismo tiempo a las necesidades de generaciones presentes y futuras. Y aquí, pues, hablamos de aspectos económicos, que lo mencionó el panel anterior, que son muy importantes en el puerto ciudad, sociales y medioambientales. Este documento nos habla mucho de estas instancias en una ciudad donde se hace una reflexión de política pública y se insertan ciertas iniciativas que tienen que ver con esas mejoras de las que yo hablaba antes. Entonces, vemos que ha habido una proliferación de iniciativas que tienen que ver con edificios donde se incorpora tecnología para optimizar los sistemas que están asociados con el funcionamiento de un edificio. Temas de movilidad, que hemos visto mucho esta idea de generar una visión de usuario, de comodidad, donde se interconectan distintos modos de transporte. En la energía, también para hacer este monitoreo, tal vez, de lo que es oferta y demanda, lo que nos lleva también a tener una reflexión con respecto a los costos. El agua, donde podemos ver el caudal y así podemos detectar, tal vez, esta problemática de si hay agua que se está perdiendo porque hay algún tipo de avería, unos residuos, también se puede utilizar la tecnología desde el punto de vista de generar mejoras y optimizar ese sistema de recolección desde el inicio hasta el final. Y en salud, también puede presentar este. Lo que quiero destacar aquí en esta lámina es la idea que hay con respecto a de dónde viene el valor y que da la tecnología para esas mejoras. Y el valor viene desde la perspectiva de esos componentes que se conectan y que dan información, dan datos, dan información. Y el otro elemento que quiero resaltar con respecto a esto es que los datos no son suficientes. Hay que tener, aplicar la inteligencia, utilizar la inteligencia. Es decir, los datos por sí solo no bastan. Es decir, tenemos los sensores, podemos captar esa información, pero la tenemos que analizar. Tenemos que generar un valor con respecto a eso. Y solo una vez que tenemos esa reflexión, podemos llevar a optimizar ese uso de los recursos y mejorar su rendimiento, que es el objetivo final. En el ámbito portuario tenemos ya bastante avance con respecto al uso de tecnologías para esa mejora de eficiencia, reducir costos y optimización desde distintas perspectivas. Tenemos sistemas que nos permiten hacer análisis y control, sensores que nos permiten tener visibilidad de la cadena de suministro con los contenedores, se mueven, cambia la temperatura, qué significa eso para el manejo de la carga, posibles implicaciones para el seguro, por ejemplo. Tenemos también temas de digitalización que nos permiten ir hacia eliminar el uso de papel y hacer todos los procesos de manera virtual, ya sean legales, de aduana. Y hay toda una dimensión que es muy importante, que está asociada con la tecnología naval, los equipos, los pilotos, los drones para hacer diagnóstico de si hay algún mal funcionamiento. Tenemos temas de automatización portuaria también para hacer este planeamiento. Entonces la tecnología puede dar una solución desde el punto de vista de cómo se utilizan esos recursos, desde el punto de vista del territorio y de esos servicios. Y de la interfaz puerto, transporte terrestre y manejo del tráfico, también hay aplicaciones que funcionan desde esa perspectiva. En el campo de lo que tiene que ver con el transporte marítimo sostenible, hay aplicaciones que se han desarrollado y que son bastante interesantes, que han evolucionado. Ahora hablábamos del tema de la tecnología como una manera de ir abordando esos retos que van emergiendo y que no se puede esperar tratar uno para tratar otros. En el contexto actual, este tema de la decarbonización es un gran reto para la industria marítima. Y esto tiene un impacto desde el punto de vista de cómo serán los buques del futuro y esas redes de transporte marítimo en el futuro. Habrá probablemente cambios en lo que sea el diseño de los buques, también en el tema de utilización de combustibles alternativos. Esto tendrá requisitos de inversión, particularmente para los puertos, tener esa infraestructura necesaria para acoger a esos nuevos buques y poderlos suministrar el combustible. Son inversiones significativas, sobre todo en la interfaz terrestre del puesto. Para finalizar, principios fundamentales que tienen que guiar el desarrollo de infraestructura inteligente, tener siempre presente las personas y la inclusividad, es decir, partimos de la base de cuáles son esas necesidades a nivel local y los problemas que se enfrentan, primer punto. Luego, ir también hacia ir desarrollando esa problemática, esos temas de tecnología para ir resolviendo problemáticas que tienen que ver con generar resiliencia al cambio climático, por ejemplo, y los puertos están muy expuestos a eso, e ir generando una mayor sostenibilidad, reducir el impacto, los posibles impactos negativos. Me parece importante también el tema de la interoperabilidad y la flexibilidad, porque en muchas instancias, por supuesto, cada país, cada contexto es diferente, pero nos encontramos en ciertas situaciones a veces donde hay sistemas que van evolucionando tecnológicamente y hay sistemas que no hablan unos con otros. Y eso también genera bloqueos, porque al final estamos hablando de flujos de información y flujos de datos que nos tienen que llevar a darnos información real para resolver problemas. Es cierto que el puerto ciudad tradicionalmente lo hemos enfocado mucho desde el punto de vista institucional, de la relación institucional entre el puerto y el ayuntamiento, o el territorio donde se imbrica. Eso ha generado mucha experiencia y muchas tensiones, y sobre eso tenemos mucho conocimiento. Pero aquí venimos a hablar de digitalización. Entonces, yo lo que he tratado de hacer es ver, enmarcar un poco cuáles son las actividades relacionadas con el puerto ciudad que tienen una relación directa con la digitalización. Lo tengo que enmarcar en uno de los proyectos estrella que tenemos en este momento en el sistema portuario, que es el nuevo marco estratégico, que está en vigor desde septiembre del año pasado y tiene un horizonte hasta 2030 y nos marca un poco los puertos que queremos para el futuro más inmediato. El nuevo marco estratégico, que como digo está ya en vigor, tiene tres perspectivas, la económica, la social y la medioambiental. Aquí tengo que decir que están las tres en pie de igualdad. No hay una más importante que otra. Esto es importante. Se desarrolla a través de siete criterios de actuación, que son la eficiencia, la conectividad, la digitalización, la innovación, la seguridad, la sostenibilidad y la transparencia. Aquí tengo que decir que yo creo que hay tres que son absolutamente transversales, que son la digitalización, la de innovación y la sostenibilidad. Pueden ser temáticas per se, pero todo lo que hagamos relacionado con la actividad portuaria, a día de hoy, mi opinión personal es que tiene que estar teñido de verde, todo tiene que ser sostenible y también todo tiene que ser digital y no, porque si no corremos el riesgo de quedarnos atrás. Se desarrolla a través de 16 líneas estratégicas y 56 objetivos operativos. Voy a hablar más o menos de la serie de la ocho, que son administración portuaria digital, puertos inteligentes y puertos innovadores. De estas dos líneas, la primera es la línea estratégica siete, que es administración portuaria digital, puertos inteligentes y sincromodales. Se desarrolla a través de cinco objetivos generales de gestión, objetivos estratégicos. El primero es la administración portuaria electrónica. Esto es una visión interna del puerto de cómo nos comunicamos tanto con el resto de administraciones como con nuestros clientes, como con el ciudadano, lo que normalmente se llaman A2B, A2C. Ahí tenemos que tender, lógicamente, hacia una administración portuaria sin papeles, 100% electrónica, pero esto requiere una transformación que se liga con el objetivo 7.2, que sería el puerto digital, ¿de acuerdo?, el puerto digital. Para ello, en el sistema portuario tenemos, y lo dice el marco estratégico, las autoridades portuarias y puertos del Estado tenemos que llevar a cabo un plan de digitalización, plan de transformación digital, perdón, en las autoridades portuarias. Aquí hay algunas más avanzadas, otras menos, pero digamos que en el 2030 todos tenemos que estar plenamente digitalizados. Desde el punto de vista de la digitalización hay un elemento fundamental que es la gestión del dato. La gestión del dato y la gestión de, digamos, el tratamiento del dato entre plataformas. Eso es un elemento fundamental dentro de cualquier proceso de digitalización. Nosotros en los puertos no somos menos, lógicamente, es una idea bastante genérica, pero que yo creo que subyace en todo lo que tiene que ver con procesos de digitalización. La gobernanza del dato. ¿Quién provee el dato? ¿Cuándo se provee el dato? Porque el dato tiene que estar disponible lo más rápidamente posible, en tiempo real, si es posible. ¿Quién es el titular? ¿Quién es el proveedor? ¿Quién es el titular? ¿Cómo se gestiona la privacidad de ese dato? Porque puede tener elementos sensibles. ¿Qué publicidad se le da? ¿Qué uso? Etcétera, etcétera. Todo esto abre un campo, digamos, muy amplio, pero al que tenemos que prestar especial atención. El objetivo de gestión 4 sería el puerto inteligente. ¿El puerto inteligente qué es el puerto inteligente? Esta es una buena pregunta. Para ello, ahí tengo que decir, no voy a entrar en el caso de que haya puertos inteligentes. No voy a entrar, digamos, en detalle, decir simplemente que aquí tenemos un grupo de trabajo para la generación de una norma 1 sobre qué debe ser un puerto inteligente y cómo se debe gestionar en línea, además, con lo que se entiende por una ciudad inteligente, lógicamente, para que luego sean ambos compatibles. Y, finalmente, el objetivo de gestión 7 en esta línea estratégica sería el puerto sincromodal, que también tiene que ver desde el punto de vista de la digitalización, que es básicamente la conexión del puerto con la cadena logística y con la cadena de transporte en general. Ahí en Puertos del Estado tenemos un proyecto estrella en este momento, que es el proyecto simple. Esto es, a grandes rasgos, lo que nos viene a decir la línea estratégica 7. Pero luego hay una línea estratégica 8, que también es muy interesante, bajo mi punto de vista, para la temática de este seminario, que es el de puertos innovadores, que se desarrolla a través de cuatro objetivos de gestión. El primero es fomentar la innovación con base a un mecanismo de incubación y aceleración de proyectos de innovación. Ahí tenemos un proyecto que yo creo que es uno de las estrellas en este momento en el sistema portuario. Y digo en el sistema portuario porque, aunque lo lidere Puertos del Estado, es un proyecto de sistema, donde son las autoridades portuarias las que están poniendo los recursos económicos, básicamente, para llevarlo a cabo, que es el proyecto Puertos 4.0. Bueno, el proyecto Puertos 4.0 se trata, digamos, de un programa de ayuda al emprendimiento, un proyecto de ayuda que tiene que ser abierto, tanto geográficamente como en cuanto a su contenido. Está abierto a cualquier temática que tenga que ver con la operativa portuaria o con la cadena logística. Y es un proyecto también que se centra en la subvención. De acuerdo, es un proyecto de subvenciones. No es un proyecto que intente gestionar nada desde el punto de vista de la administración. Ni siquiera se entra desde el punto de vista, por ejemplo, de apoyo financiero a través de préstamos el año que viene. ¿A qué hemos dado el dinero en este puerto 4.0? Pero, bueno, pues como se puede ver, desde el punto de vista de las verticales, pues prácticamente a todo. Hay mucha parte que está relacionada con la eficiencia logística, pero también hay mucha parte de seguridad, hay mucha parte de medio ambiente y hay mucha parte de digitalización. Esto prácticamente, no voy a decir que a cuartos, pero casi casi a cuartos. Y en cuanto a las tecnologías principales, pues aquí los colores también van variando bastante. Hay mucha parte de digitalización, pero luego hay mucha parte de, por ejemplo, de robótica, hay parte de drones, hay parte de sensorización. Es decir, una temática muy variada. Vamos a entrar ahora en lo que es Puerto Ciudad. Ya he dicho un poco las líneas generales de qué es lo que hemos hecho y por dónde vamos qué es lo que hemos hecho en Puerto Ciudad. En Puerto 4.0 hemos tenido candidaturas como Puerto Ciudad, como tal, como tal de Puerto Ciudad, muy pocas, la verdad. Pero si miramos el Puerto Ciudad desde un punto de vista amplio, pues casi todo ha tenido que ver con, o casi todo tiene una aplicación Puerto Ciudad, precisamente por esta transversalidad que os decía yo, que tiene muchas veces la innovación. Entrando ya en lo que es la aplicación específica de Puerto Ciudad, esto es lo que a mí se me ha ocurrido. Voy a dividirlo en los tres grandes bloques que tradicionalmente tratamos en el Puerto Ciudad. Hay una aproximación al Puerto Ciudad más tradicional, que está muy bien y que seguiremos haciendo, que es la aproximación al Puerto Ciudad desde el punto de vista físico. Es decir, los waterfronts, que son el paseo marítimo, la zona de copas de la ciudad, etc. Pero el Puerto Ciudad es mucho más, porque el Puerto Ciudad hay una interacción, los puertos están abiertos y las ciudades 24 horas. Y también todo lo que es la gestión de los servicios, etc. Esto, o temas ambientales, esto también es Puerto Ciudad. Habla el marco estratégico de la necesidad de dar a conocer el puerto. Esto es una debilidad que tenemos histórica en los puertos, en la que se ha mejorado mucho, pero que todavía queda por andar. Aquí, pues claro, las herramientas digitales de difusión, visitas virtuales, etc. pueden jugar un papel muy interesante. Y finalmente, pues también, por decir algún dato en cuanto a tema de responsabilidad social corporativa, también decir que a nosotros nos interesa mucho en Puerto Resta, estamos especialmente sensibilizados con la accesibilidad universal. No tengo tiempo, pero quería hablar también de lo que es un reto para el Puerto Ciudad, que es la adaptación al cambio climático, tanto desde el punto de vista de la gestión de emisiones, mitigación de emisiones. Esto es un clásico y, además, muy, digamos, al orden del día en determinados puertos, sobre todo aquellos que tienen una interacción con tráficos especialmente contaminantes, como puedan ser los cruceros, y la adaptación al cambio climático. Esto también es un elemento fundamental. ¿Por qué? Pues porque los puertos muchas veces actúan como barreras de defensa frente a las ciudades. Estáis disculpados porque sé que os lo habéis preparado todos a conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!